maria 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 que paso wey sin este carro yo soy rojo yo soy maria buena suerte ya con que tecla corria? con r de correr a la es que juan es muy bueno juan es muy bueno juan es demasiado bueno juan mierda 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 voy en segundo no hay gravedad no hay gravedad el juan aniquilador alcanza el juan aniquilador son dos vueltas su madre juan su madre juan su madre juan a tomar por un balete voy a alcanzar la river river voy a alcanzarte no mames ya no acabo de ver a la river caerse juan paz y amor entre los hombres oi juan oi juan meme roger que se debe terminar tan rápido normal normal no veo una mina wey de quien esta aqui sin empujar uy despacio a ver juan dijo sin empujar yo no se de sus termino que es esto wey esta madre es de walmart robert para no te caer nada vamos a pistear calma calma no 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 juan juan eres un juan eres un ey por que envidioso no 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 el que va de primero es juan no te hagas juan hijo de no 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 perdoname 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 asi asi no hijos de voy a recordar a esto pasale river pasale pasale no no chocalo chocalo river gracias coronado no son mierda wey permiso river voy a pasar juan ay que viene atras de mi ay coronado hijo de oh van a valer tu me querias tumbar juan ustedes me querias tumbar mierda mal pedo mal pedo mal pedo tu me querias tumbar juan me quiero pasar por favor pasale 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 a ver a ver es que el coro corado coronado me quiero pasar por favor a ver a ver pasale 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 bien 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 a su madre juan oh soy batman ahi va pero ni te empujo roger no no te voy a hacer lo mismo wey ni te empujo wey no roger roger no 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 eh wey ni te empujo wey te empujo roger ya voy a llegar no se mierda si lo tiene no si lo tiene pero por que La mierda, la mierda, la mierda, la mierda Juan, ¿te acuerdas de mí, Juan? Ven detrás tuyo, idiota Sí, mira lo que tengo, perra Pásale, Juan, pásale No, Juan, era broma No puedo disparar con esto, no, verdad, no puedo Juan, ¿tenes un autobús, Juan? Amigo, amigo, daña el tanque El tanque va a ganar No, Roberto, otra vez Amigos Acabo de conocer Coronado, no seas mierda, te salvé Yo ahorita, coronado, te salvé, culero Es un puto juego Es un estilo de vida, Natalán Es un juego, es un juego Voy por agua Ahí vengo ¿Cómo? Dale, dale, good vibes ¿Por qué me ponen de último? Literalmente ya voy a explotar Tranca, tranca bro, tranca bro, tranca bro Tranca bro, tranca bro, tranca bro Me cerró la vida No, corre, corre ¿Quién está aquí? ¿Quién es ese? River, 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 tranqui, river Tranqui, tranqui, tranqui Amigos, amigos, amigos Panas, panas, panas Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Chupas Chupas Ay, Natalán Uy, permiso, permiso Avicen, avicen que eso pasa Ay, adiós Roberto, adiós No, 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 por favor, no, por favor No, me acabo de voltear Natalán Se voltearon las abritas, loco Se voltearon las abritas, wey No, Márcia, no mames Me volteaste, wey Loco, ¿por qué se voltea tanto? ¿Qué P****r pasa? Es el canal más inestable del mundo Que bueno, que bueno, que bueno wey, suben adelante, no mames No voy a morir yo No, no, no Hasta la próxima River, son Juan, adiós Los quiero Cuídense, ya te va yo ¿Qué está pasando? No entiendan Venga por ustedes niños Venga por aquí hijo de puta Venga por aquí hijo de puta Venga por aquí Te vas a morir Juan Te vas a morir Juan Te atrapes Casi me atrapa Te atrapes Vienes picándome la cola Les puedo cagar Eso eso No voy a estar muy cerca Adiós Natalán Adiós Natalán lo siento No Natalán Por ser un hijo de puta Por ser un hijo de puta Esto me pasa por ser un hijo de puta No Sigue 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 Adiós Romero Romero Adiós Adiós No hagas eso Adiós Adiós Roberto Te cargó la riaza Te cargó la riaza Te cargó la riaza Te cargó la riaza No Por favor 28 segundos de cierta Natalán ven Déjame agarrarte un poco el rebufo Natalán Natalán Si paras a Natalán Te dejo ganar No se Viene muy atrás Roberto No Yo no quiero ir No quiero ir Viene atrás de mi Natalán 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 Andale Ven para acá un poquito papi Me dolió la cabeza No, ya ganó el hijo de puta Un poquito Un poquito Un segundo No pierdes nada por un segundo No hay huevos No hay huevos Roger No hay huevos No hay huevos No hay huevos El Relámpago Marquinhos No mames Soy el Relámpago Marquinhos No se pierde la cordura ese tipo Soy el puto Relámpago Marquinhos No me jodas A donde vas O donde tengo que ir No Un Natalán ¡Hijo de p***a! ¡Hijo de p***a! ¡Ahí quedate hermano! ¡Ahí quedate! ¡No!